Vamos ya, que bonito, que bonito ahí La Virgen del Ojitano Tiene las canes morenas La Virgen del Ojitano Tiene las canes morenas Por eso los gitanos buenos Llevándola en el pensamiento Ponemos nuestra fe en ella Por eso los gitanos buenos Llevándola en el pensamiento Ponemos nuestra fe en ella Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, no llores más por mí Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, mi amor es para ti Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, que yo te haré feliz Con tus besos ha cambiado Mis penas por alegría Con tus besos ha cambiado Mis penas por alegría Si de mi lado te alejara A cambio de que regresara La vida entera la daría Si de mi lado te la daría Si de mi lado te alejara A cambio de que regresara La vida entera la daría Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, no llores más por mí Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, mi amor es para ti Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, que yo te haré feliz Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, gitana mía, ven, no llores más por mí Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, mi amor es para ti Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, que yo te haré feliz Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, gitana mía, ven, no llores más por mí Ven, gitana mía, ven, gitana mía Ven, mi amor es para ti Ven, gitana, viva, ven, gitana, viva, ven, que yo te haré feliz